tener personas que están en un montón de lugares estoy viendo tenemos de gustigalpa honduras desde bueno leisa que está en un municipio de nariño desde villa maría caldas desde bogotá desde guayaquil ecuador desde valladares desde honduras de ciudad de méxico desde huila y está alejandro con su café huilense desde desde venezuela muy bien me encanta vamos a pues como a ir saludando a contarles un poco lo que vamos a ir haciendo desde nicaragua desde honduras la vega la vega cauca hay la vega muy bien pastor benavidez voy a aprovechar para darle la palabra a ti que ya nos va a invitar a desde indiana eeuu hello christian nos va a hacer una invitación súper especial para uno de los digamos estamos teniendo un ciclo de webinars espectacular y no sólo en educación sino en varias áreas y voy a aprovechar y le voy a pedir a ti que les haga la invitación porque ella es la que tiene como la imagen la invitación y todo gracias diana muy formal buenas tardes para todas y todos bueno básicamente les cuento este ciclo de webinars pues es presentado por la unidad de posgrados de la universidad y cdc aquí vamos a presentar diferentes temáticas de actualidad como dice diana están todas las facultades después de la universidad aquí unidas para presentarles a ustedes diferentes temas como por ejemplo les hablo el día de mañana que tenemos el cual se va a llevar a cabo a las cinco de la tarde este webinar que vamos a tener se llama de la abstracción a la automatización y presentado por la facultad de ingeniería así que están cordialmente invitados allí vamos a dejar en el chat el enlace de inscripción para que no se lo pierdan al igual que la próxima semana vamos a tener otros webinars como está el de profes con estilo docentes 360 nos vamos con este webinar el 13 de septiembre y así mismo pues vamos a tener otros webinars a lo largo de todo el mes de septiembre para que permanezcan conectados nos sigan en redes sociales aparecemos como universidad guión bajo y cc en instagram facebook también nos encuentran en lindin para que puedan informarse acerca de todo lo que vamos a tener pues para ustedes así que esa es mi invitación aprovechen también porque ya tenemos inscripciones abiertas quienes estén interesados en tener más información los invitamos a conectarse via chat con nuestras asesoras educativas alejandra ribera y lady joana embos quien van a estar allí en el chat atendiéndolos de manera personalizada así que diana esa era mi intervención muchas gracias y los esperamos a todos para en educación estamos en un ciclo de webinars que llamamos que hemos llamado ya por varios semestres miércoles de educación en isés y siempre durante un mes en el primer semestre del año y un mes en el segundo semestre del año hacemos un ciclo de webinars este este semestre nos toca en septiembre y cada miércoles de septiembre a las cinco de la tarde vamos a tener una actividad académica el próximo webinar lo va a hacer la profe vivian unas que es la directora de la escuela de educación artes y humanidades y ella además pues hizo fue jefe del departamento de pedagogía un montón de tiempo es profesora en parte de los programas de nuestros programas de educar nuestros posgrados en educación de la universidad ella es socióloga y comunicadora social y además tiene un doctorado en estudios del ocio cultura y la comunicación para el desarrollo humano de una universidad española y lo que ella ha estado trabajando cuando ella dice profes con estilo que así se llama el webinar que es un nombre súper lindo hace referencia a cuáles son los estilos docentes que los profes tenemos y que traemos al salón de clase creo que el ejercicio es súper chévere los invito a que se conecten ahora ya les van a dejar ahí como el enlace para la inscripción y bueno los que son estudiantes míos este semestre yo les mando el enlace así como dice pero se los mando un poquito antes yo espero voy a aprovechar no sé si Carlos Andrés ya está allí son las 5 y 8 bueno no esperemos un par de minuticos antes de de ponernos acá ya hay que tenemos gente de Bucaramanga desde Pereira bueno y un montón de lugares voy a aprovechar y les voy a presentar a Carlos Andrés Ávila que él es nuestro invitado de hoy Carlos Andrés es ingeniero pero además es magíster en educación y además trabaja usted en el fondo en un centro que se llama eduteca ah es que usted lo está tapando con la cabeza hay que moverse para que no me vea eduteca tiene un portal para profes que tiene recursos para todos los profes todas las edades todas las áreas todas las disciplinas recursos gratuitos gratuitos y de gran utilidad y tienen además algo que yo espero que les cuente ahora más tarde y es que tienen algo que se llama ahora eduteca lab y el eduteca lab es inteligencia artificial para que los profes les saquemos el mayor provecho que no sean solo los estudiantes los que nos entregan la tarea profe que me entrego mi tarea súper divina bien hecha sino para que los profes les saquemos provecho también Carlos Andrés ha trabajado no sé por cuántos años no voy a decir por qué les come años ¿no? ahí quien lo ve con esa carita de muchacho mejor dicho no es mayor que yo pero casi casi me alcanza y bueno él tiene un montón de experiencia en diseño de proyectos usando tecnología ahorita pues está de experto en el tema de inteligencia artificial pero él tiene un montón de experiencia por un montón de años ha trabajado en la incorporación de las tecnologías en sectores educativos y parte de los proyectos en los que él trabaja pues tienen que ver como con esto y un poco lo invitamos a que nos comparta ya sabemos que la inteligencia artificial el chat GPT el BART y otros están pues súper en boga y los profes no nos podemos quedar sin aprender porque eso es como yo les decía a mis estudiantes ayer por ahí hay varios de los míos que estábamos en clase anoche decíamos eso es como que el cartero diga como que uno diga no no vuelvo a usar el correo electrónico mande una carta por escrito ¿quién va a usar una manda una carta por escrito? no llame al celular llame al fijo mande un telegrama para los que tienen más de 40 años ¿sí? ya eso no hay retorno no hay retorno y ya de aquí en adelante la inteligencia artificial vino se va a quedar es como decir no saque el celular no use el computador escriba mano escriba máquina eso ya no se va a poder hacer entonces tenemos que o aprendemos o nos atropella entonces buscando que no nos atropelle invitamos a Carlos Andrés hoy para que con su experticia y su experiencia nos muestre las herramientas que hay y nos dé pistas sobre cómo sobre cómo podemos usar la inteligencia artificial los profes especificante los profes buenas tardes bueno hola a todos ¿cómo están? bueno entonces gracias Diana por por esa presentación tan tan especial que haces pues llevo en el centro de la biblioteca en la universidad de ICESI alrededor de ya son siete años en la universidad de ICESI más otros cinco años seis años trabajando con la biblioteca o sea que en total son más o menos doce trece años que llevo con con este portal que es parte de la universidad de ICESI que ofrece recursos gratuitos para toda la comunidad hispanoparlante educativa que quiere utilizar sus recursos entre ellas una nueva que tenemos hace un par de meses que se llama eduteca lab que es asistida por inteligencia artificial ahorita vamos a hablar un poco de esto pero entonces esta presentación vamos a hablar desde el inicio que es la inteligencia artificial y vamos a ir poco a poco avanzando en algunas herramientas porque pues el tiempo es limitado pero vamos a tratar de abordar lo que más fuéramos bueno les queremos contar que vamos a grabar la sesión porque luego se edita y entonces cuando la gente nos pida venidame los recursos contándamela tenemos el video la grabación del video a todos los que se inscribieron por el PIWA después el equipo que está detrás de Bambalinas les manda les manda los enlaces para que puedan ver la presentación ya editada entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a tener primero a Carlos Andrés a Andrés a alguien le gusta el Carlos a Andrés explicándonos y después hacemos un espacio para preguntas para preguntas, inquietudes yo esperaría que si todos están en computadores a lo mejor parte de lo que él va mostrándonos de ahí tiempito para que nosotros cliquemos también y cacharriemos porque ustedes ya saben que si uno no cacharrea luego se le olvida y no aprende pues Andru somos todo oídos, ojos, atención vale Diana bueno muchas gracias para todos voy a compartir mi pantalla vamos a tratar en 40-45 minutos máximos abordar lo que más podamos y al final damos oportunidad a un par de preguntas y como dice Diana pues van a tener la oportunidad de ver después la grabación por si quieren recuperar algunos de los materiales que vamos a ver el día de hoy no sé si ahí ya ven mi pantalla todos sí, ya la estamos viendo bueno entonces muchas gracias a todos por estar aquí este webinar se llama inteligencia artificial en educación y lo que vamos a abordar el día de hoy es explorar qué es la inteligencia artificial cómo puede ser utilizada en educación especialmente vamos a hablar inicialmente de ChatGPT que es la herramienta más conocida la que más tenemos a la mano pero también vamos a conocer otras herramientas que también funcionan con inteligencia artificial y todas gratuitas es importante decir eso vamos a trabajar con herramientas gratuitas entonces la primera pregunta que nos viene es qué es la inteligencia artificial porque todos hablan de inteligencia artificial por aquí y por allá pero qué es entonces la inteligencia artificial son sistemas informáticos de manejo de información capaces de realizar tareas inteligentes o tareas muy similares a lo que normalmente requiere hacer un humano resumen análisis sintaxis síntesis perdón una serie de actividades que normalmente hacemos nosotros ahorita vamos a hacer un par de ejercicios al respecto cuál es el objetivo de la inteligencia artificial es automatizar esos procesos que normalmente nosotros podemos hacer para que de esa manera tener mayor eficiencia precisión y rapidez en lo que hacemos y sobre todo para que nos permita tomar decisión rápida dónde se está aplicando en la medicina en la finanza el transporte la educación realmente en todas las áreas posibles de trabajo y por supuesto eso incluye lo que es la educación ahora cómo es la interacción con esa inteligencia artificial esa interacción es con algo que se llama lenguaje natural o NLP por sus siglas en inglés lenguaje natural quiere decir que yo puedo comunicarme con esos sistemas asistidos por inteligencia artificial de una manera como le escribo yo a un humano con lenguaje natural como cuando chateamos con un amigo como cuando chateamos con un conocido como cuando escribimos un correo electrónico solicitando algo por eso se llama lenguaje natural a diferencia de los sistemas tradicionales que son por ejemplo algoritmos donde vienen en lenguajes de programación como C++ Java vienen diferentes tipos de lenguajes donde hay que conocer toda una sintaxis y una metodología de escritura que permite que solo unos pocos puedan hacer programas la inteligencia artificial permite que con solamente saber escribir y hacerlo medianamente normal como lo podemos hacer en un chat podamos dar parámetros a un sistema asistido por inteligencia artificial y obtener resultados entonces eso a grosso modo de la inteligencia artificial entonces viene aquí algo que muchos dicen bueno yo he usado la inteligencia artificial para consultar información y esto en que se diferencia con los buscadores tradicionales como Google como los como Bing que es el buscador de Microsoft etcétera la diferencia radica en que los buscadores tienen un sistema donde tú escribes unas palabras por ejemplo que es un perro que es tal concepto y es lo que hace es que con esas palabras él va y buscan toda una base de datos de páginas de internet donde aparecen palabras similares busca coincidencias y te trae esas páginas que hablan o tienen coincidencias con ese texto que hemos escrito en el navegador entonces los buscadores tradicionales como Google busca coincidencias de información de las palabras que tú has escrito y te muestra un listado de páginas de internet donde está la información o palabras relacionadas a lo que tú escribes quiere decir que busca información ya creada o hechas por otros la inteligencia artificial no funciona así la inteligencia artificial lo que hace es que con esos parámetros esos textos que tú escribes él de alguna manera entre comillas los entiende y con base en eso él va y busca información y genera información nueva yo creo que esta es la diferencia principal con los buscadores de internet mientras un buscador te trae información ya existente de otro sitio la inteligencia artificial generativa lo que hace es que con ese parámetro crea información nueva y pueden hacer el ejercicio hagan alguna consulta en chat GPT como lo vamos a ver ahora copia un pedazo vaya a búsquelo en el navegador póngale un par de comillas a los lados donde termina la oración y donde termina la frase a ver si alguna página de internet tiene exactamente esa información y les va a parecer que no hay coincidencias porque la información que tú estás dando es una información que la analiza en una base de datos inmensa y que cada vez crece más genera información nueva y te la entrega por eso también la llaman inteligencia artificial generativa claro eso trae unos retos en educación bastante importantes porque entonces anteriormente con plataformas especializadas para buscar si lo que hace el estudiante ya lo ha copiado de internet podíamos hacerlo por ejemplo Turnitin que es una herramienta muy conocida y hay otras gratuitas yo puedo tomar un texto buscar coincidencias y decir venga usted me está copiando usted no está referenciando bien pero con la inteligencia artificial no porque simplemente te trae una información nueva sin embargo la inteligencia artificial tiene una sintaxis una escritura muy bien estructurada que si el docente conoce bien a sus estudiantes podría tener algunas pistas entonces inicialmente esta es la principal diferencia buscador trae información ya existente sobre todo de internet y la inteligencia artificial crea información nueva por ejemplo herramientas como ChatGPT aunque hay otras está desconectada de internet quiere decir que cuando tú le mandas un parámetro para que él te dé alguna respuesta él internamente no está no está conectada a ninguna página de internet aquí ya empiezan a haber diferencias entonces ¿qué es ChatGPT? que es la más conocida la que va a la vanguardia la que entró primero y la que cada vez avanza más en esa en esa metodología de procesos de información para generar información nueva ¿qué es ChatGPT? es una herramienta un chatbot ¿qué es un chatbot? es una herramienta donde yo puedo escribir como si estuviera chateando con alguien y la inteligencia artificial me da una respuesta de información ¿cómo funciona? como les decía ahorita con lenguaje natural simplemente con escribir de manera normal como si estuviéramos escribiendo un amigo un conocido un compañero de trabajo la inteligencia artificial interpreta la información y con base en eso que escribimos en ese chatbot por medio de un lenguaje natural esa estructura de información que le hace que permite preguntarle algo a la inteligencia artificial es conocido como PROM es una palabra que está muy de moda cada vez se generaliza más y es un PROM un PROM es esa estructura que tú escribes para comunicarte con la inteligencia artificial esos parámetros que le das para que ella te genere una información y los PROM resulta que eso atrae unos desafíos nuevos en la educación y algo que a mí me llama mucho la atención es lo siguiente hace muchos años hace 10 años para acá nos venimos quejando que el uso de las redes sociales y el chat de alguna manera han afectado la escritura de los estudiantes con abreviaturas con modismos con palabras un poco extrañas con los PROM de alguna manera eso incita que los estudiantes y las personas que lo consultan escriban bien porque ya hay que estructurar una oración hay que escribir una palabra una frase una sentencia con un lenguaje natural pero bien escrito porque entre mejor escriba y mejor organizado y esos parámetros mejor estén indicados la inteligencia artificial me da mejores respuestas entonces de alguna manera aunque esto facilita trabajos como la consulta también permite que los estudiantes sepan hacer preguntas sepan hacer consultas sepan escribir frases sepan saber cómo hacer realmente una sentencia para obtener una buena respuesta ahora los PROM aunque el lenguaje natural uno los puede escribir realmente ese ha sido el reto y yo creo que aquí es donde empieza a ser un aporte importante en educación porque es aprender a sintetizar ideas aprender a hacer preguntas aprender a a a poder guiar de manera objetiva un sistema para poder obtener la respuesta que yo quiero o sea que no es tan solo escribir y obtener una respuesta porque la inteligencia artificial también se equivoca ellos te dan una información generalmente válida pero no muchas veces exacta o ambigua y descontextualizada eso obliga a que el que usa la inteligencia artificial tenga que hacer un trabajo adicional de análisis de información de pensamiento crítico y reflexión para poder tomar esa información y optimizarla o saberla utilizar para después poder hacer algo con esa información dentro de los parámetros cómo se debe hacer un prompt que recuerden un prompt en lo que yo escribo esa sentencia para comunicarme con la inteligencia artificial normalmente hay unos parámetros que han estado creando para poder sacar esa información de la mejor manera por ejemplo aquí esta hoja de trucos que tenemos dice que lo primero que debemos hacer es darle un rol a la inteligencia artificial es decirle tú eres un periodista tú eres un contador tú eres un profesor de inglés tú eres un matemático darle un contexto para que la inteligencia artificial se ponga bajo ese rol después le digo que quiero que quiero si eres docente de inglés que quiero de ti después le pongo las condiciones cómo quiero esa información que tú me vas a dar y en qué formato lo quiero esto es un parámetro general que se que que se puede dar esto es creado por un profesor por ejemplo de matemáticas que él dice yo utilizo estas sentencias esta estructura y me funciona bastante bien pero realmente la inteligencia artificial cada vez está más afinada y casi que ya entiende sin importar el orden cada vez se entiende mejor pero entre mejor haga un pro mejor va a ser la respuesta y ahorita vamos a ver unos ejemplos ahora en educación esto que permite porque inicialmente uno puede pensar el estudiante va a copiar y pegar pero si sabemos hacer actividades de aprendizaje donde no nos quedamos solamente en actividades donde el estudiante conoce un concepto y lo trae sino que conozca el concepto pero que lo pongo a hacer con eso que consultas ya se vuelve un aprendizaje activo no importa si lo consultó en un buscador de internet no importa si lo hizo por medio de la inteligencia artificial no importa consultelo entiéndalo pero yo como docente que propongo para que con eso que está aprendiendo haga un algo yo puedo escribir por ejemplo cómo hacer no sé si fuera un estudiante de química cómo hacer una mezcla para hacer no sé un límpido percloruro y él me puede dar toda la información pero si yo no lo sé hacer en la vida práctica esa información no me sirve de nada entonces ahí el llamado al docente cómo eso que el estudiante puede consultar analizar reflexionar sintetizar y organizar cómo lo puedo llevar a una acción para que él aplique lo aprendido entonces aquí hay un primer reto para la educación es plantear actividades de aprendizaje diferentes a las tradicionales donde nos quedamos simplemente con que esta cosa haga una síntesis haga un resumen no ya esto nos invita a irnos más allá a un aprendizaje activo entonces aparece la personalización porque la la inteligencia artificial permite que el contenido sea adaptado a las necesidades individuales de cada estudiante porque él le responde según la capacidad del estudiante de poder hacer buenas preguntas tiene un feedback instantáneo quiere decir que de lunes a domingo 24 7 tú puedes consultar información y puedes tener un asistente ahí permite el aprendizaje autónomo porque si yo sé utilizar bien estas herramientas él me puede dar nuevas ideas para yo ir creando y aprendiendo por medio del uso y la información que él me pueda dar y genera ideas creativas esto es muy importante porque a veces así sepamos hacer las cosas muy bien nos quedamos siempre bajo los mismos parámetros las mismas ideas de construir algo pero la inteligencia artificial saca ideas yo le puedo decir háganme una poesía haga una canción inventé un cuento y él saca las ideas y realmente las inventa entonces también me puede dar opciones de ideas que a mí no se me hubieran ocurrido pero que con mi saber previo yo puedo utilizar eso para sacarle mayor provecho bueno esto que vemos aquí es un ejemplo de un promo quiere decir de sentencias son tres ejemplos muy sencillos para mirar cómo se puede redactar hay alguien que está rayando la pantalla porfa creo que se llama Kevin la persona que está rayando la pantalla por favor bien por ejemplo el primer el primer prompt de rúbricas yo le puedo decir a la inteligencia artificial que me haga una rúbrica cuánto tiempo nos quita el hacer una rúbrica y más si es analítica donde tiene varios niveles de gradación cuánto nos quita de tiempo por ejemplo saber qué aspectos evaluar bajo qué criterios hacer todo ese trabajo descriptivo yo por ejemplo puedo decirle a la inteligencia artificial eres un docente de biología ya le digo un contexto eres un docente de biología creo que están rayando nuevamente la pantalla eres un docente de biología y le digo crea una rúbrica pero ahí viene la condición una rúbrica analítica porque hay diferentes tipos de rúbrica están las holísticas están las de puntos están las checklists hay varias no yo quiero las condiciones que sea la análisis y que el formato sea en una tabla porque si yo no le digo que sea en una tabla él me muestra un listado para evaluar estudiantes de quinto grado de primaria sobre las partes y funciones de la célula miren cómo yo tengo que tener claro qué quiero debo saber estructurar una idea si yo quiero que el resultado se dé de la mejor manera posible o por ejemplo para hacer actividades yo le digo eres docente de informática ah pero no cualquier docente de informática un experto en diseño curricular crea una estructura de un curso pero no no de cualquier manera dividido en unidades para aprender a programar pero para aprender a programar no cualquier cosa sino en Java y desde dónde desde cero quiere decir para principiantes miren cómo entre más específico más claro sea de la misma manera va a ser el mejor resultado que voy a obtener de la inteligencia artificial quiere decir que no es preguntar por preguntar sino que ya esto me invita a saber estructurar ideas saber hacer preguntas y saber analizar qué quiero y cómo lo quiero y eso requiere unos procesos metacognitivos de los estudiantes y de los maestros a la hora de utilizar esto pero también puede hacer proms muy chiquitos muy cortos pero muy poderosos por ejemplo el tercer ejemplo de escritura eres un experto en escritura corrige el siguiente texto o corrige el estilo del siguiente texto yo le puedo pegar ahí un párrafo y le digo corrige el estilo el estilo de escritura va más allá de la ortografía es todo de esa manera ese estilo literario con el cual se puede organizar un párrafo o yo puedo pegarle un texto como el segundo ejemplo que está en la tercera columna y le digo resume el siguiente texto yo puedo tener un texto muy grande y digo resúmelo entonces vamos rápidamente vamos a ver un par de ejemplos con ChatGPT para que ustedes ya después lo indaguen consulten más y vamos a ver otras herramientas que también funcionan con inteligencia artificial entonces ChatGPT para tenerlo en cuenta antes de iniciar cuando ustedes entren a Google cuando ustedes entren a Google y busquen ChatGPT porque normalmente yo por ejemplo no lo escribo directamente para ingresar a él va a entrar a Google aquí ustedes escriben ChatGPT e ingresan el resultado normalmente es el que está de primero lo curioso es que la dirección de internet de ChatGPT no es ChatGPT.com porque uno podría pensar que esa es la URL no la URL es chat.openeye.com openeye es la empresa creadora de ChatGPT cuando ustedes entran ahí se registran igual como cuando creamos un correo electrónico igualito yo ya aquí me registré ya ingresé pues para ahorrar tiempo pero es muy sencillo de hacer aquí está la interfaz de ChatGPT al lado izquierdo les aparece un historial de todas las consultas que yo tenga quiere decir que me genera hilos de conversación e historiales de búsquedas o de usos que he tenido con esta herramienta en la parte de abajo me aparece el cuadrito de texto como si estuviera en un chat y en la parte de arriba me aparece ChatGPT 3.5 y ChatGPT 4 ChatGPT 4 es la versión de pago pero ChatGPT 3.5 que es la que está abierta es bastante buena y es suficiente para el trabajo educativo que necesitemos hacer vamos a empezar el ejercicio aquí donde yo puedo armar ese prompt con un lenguaje natural voy a decir por ejemplo eres docente de biología como el que vimos ahora y necesito que crees una matriz para evaluar la tabla periódica es muy sencillo vamos a ver que me arroja y vamos a mirar entonces como yo puedo también empezar a afinar esos prompt que ya vengo utilizando vamos a ver que arroja el sistema mire me dice claro puedo ayudarte a crear una matriz para evaluar una tabla periódica en un contexto de enseñanza de biología y te da toda una introducción y miren como automáticamente me empieza a hacer la matriz pero yo digo esta matriz no, no es lo que yo necesito porque no es clara para mí no es clara no tiene gradación no tiene números entonces yo puedo empezar a afinar este prompt entonces yo me devuelvo donde empecé y al lado derecho miren que aparece un lapicito si le hago clic ahí yo puedo editar y afinar más este prompt entonces eres un docente de biología y necesito que crees una matriz para evaluar una tabla periódica punto que la tabla tenga por ejemplo cinco criterios de evaluación cierto y que me evalúe por ejemplo conceptos que me come la letra conceptos conceptos que me evalúe interpretación estoy inventando cualquier cosa porque no soy docente de biología interpretación por ejemplo vamos a hacerlo de esta manera a ver que sale miren que ya empieza a generar una matriz mucho más afinada a me dice que los criterios de evaluación son conocimiento de los elementos relaciones periódicas uso de la tabla interpretación de datos y aplicación de conceptos y miren que ya me va diciendo que debo tener en cuenta en cada una si lo ven entonces miren a medida que yo empiece a mejorar la manera como yo hago los prompt la información me funciona mejor y yo lo puedo seguir editando yo le digo quiero una matriz analítica y la envío entonces ya la analítica ya me la empieza a final y así poco a poco ahora saber crear prom saber hacer textos realmente requiere una habilidad que cada vez uno lo puede ir tomando o vamos a ver este ejemplo yo tengo aquí este texto es un texto extenso yo puedo copiar por ejemplo este párrafo y yo le puedo decir resume el siguiente texto miren que es un prompt muy pequeñito y con una sentencia tan concreta y pequeña él lo puede ir haciendo ahora yo le puedo decir resúmelo aún más y miren que lo puede hacer un resumen si ven o yo le puedo decir traduce el texto al inglés y me traduce el texto en inglés o le puedo decir tradúcemelo a francés tradúcemelo a mandarín miren con sentencias como si estoy hablando una persona él fácilmente puede hacer esto o es más si yo por ejemplo quiero le digo inventa una historia para niños que explique explique que es la biología y él y él inventa el cuento o sea este cuento si lo buscamos en internet no va a aparecer es más le pone esto un título dice título el viaje mágico a la tierra de la biología y empieza a armar todo un cuento agrandale un tri la letra es que ya empezó a escribir muy chiquitico ahí y vos sabes que yo no veo ahí otro poquito ahí es que ya me sale la pantalla ahí no ahí sí lo pero nosotros lo vemos perfecto ahí vale perfecto miren cómo lo traduce dale no no iba a decir que dicen que no le que no le que no le funcionó dice Cristina en donde funciona Cristina yo voy poniendo yo voy poniéndole en el chat entonces los enlaces que vos vas mandando para que ellos puedan darle click e ir usándolo si están en el celular yo creo que no les funciona lo mismo que están en el computador ¿no? porque hay aplicación para el celular si hay aplicación para el celular funciona bastante bien pero en el computador puedo tener la interfaz más amplia para empezar a trabajar con ello ahora miren invento un cuento y yo con esto o sea es casi lo que se nos ocurra por ejemplo dame el guión para crear un podcast de cinco minutos para crear un podcast es un archivo de audio un podcast de cinco minutos que hable sobre la revolución industrial es un parámetro que le digo que quiero cuánto quiero que dure y que es y miren que me genera todo un guión y me dice la introducción de quince segundos el narrador da la bienvenida el nombre del podcast y me empieza a armar todo un guión y esto es una ayuda muy importante porque si yo soy un docente que necesita armar una presentación un recurso educativo yo puedo tener el conocimiento pero quiero una ayuda en dividir los momentos el tiempo que me dé ideas de cómo hacerlo miren cómo chat GPT me puede ir a ayudar entonces más que simplemente soltar informaciones como yo utilizo la información cuando yo creo cuando yo creo un podcast perdón un una sentencia un prom y me da respuesta miren que en la él me genera todo un hilo de conversación que es lo que yo veo al lado izquierdo aquí él me genera todo un hilo de conversación que yo lo puedo consultar pero yo lo puedo compartir puede ser que yo aquí hice unas consultas y obtuve una información tan valiosa y me gustaría compartirla con un compañero o buscarla si yo veo al inicio en la parte superior derecha donde está esta flecha apuntando para arriba yo puedo darle ahí clic y él me va a generar una dirección de internet yo le digo aquí copy link él me copia una dirección de internet donde está grabado todo esto y yo se lo puedo compartir a una persona y esa persona va a poder ver este hilo de instrucciones y de interacción de información con inteligencia artificial que yo creé entonces miren como también puede servir como material de estudio como yo por aquí puedo crear contenidos puedo compartir aquí podríamos quedarnos toda una tarde y días hablando de chat y viendo diferentes ejemplos y sofisticando mucho más los prom pero lo importante es que van aquí como un lenguaje natural y ya casi es el tener claro que cómo quiero las cosas me permite tener un asistente y una ayuda que me pueda ahorrar tiempo en buscar información sintetizarla pero también si no hay un experto atrás que entienda y tenga un pensamiento más amplio de esto realmente no le vas a sacar un buen provecho ok ahora hay herramientas que también están a veces inteligencia artificial diferentes a chat GPT muy valiosas vamos a ver unas pocas por ejemplo hay una que se llama you you.com you.com es muy interesante porque funciona con inteligencia artificial pero a diferencia de chat GPT si se conecta con internet quiere decir que él me genera información nueva pero también me dice la fuente de información por ejemplo sigo con el ejemplo de la tabla periódica que es la tabla periódica y hago la consulta él aquí me la empieza a dar y miren lo interesante me genera la información que es la tabla periódica información nueva pero me marca unos numeritos aquí el 1 y el 2 esto quiere decir que me está diciendo las fuentes de información de donde sacó la base para crear esta información esto es muy valioso porque no es solo crear información nueva sino también saber de dónde la obtuve y miren la columna derecha además me recomienda páginas que hablan sobre la información que yo estoy consultando es un buscador que no es muy conocido es relativamente nuevo siempre conocemos a Google pero miren como you.com funciona con inteligencia artificial me genera información pero me da las fuentes y además me recomienda fuentes para trabajar en ellas hay otra que me encanta mucho se llama Gama Gama es g-a-m-m-a punto app la pueden buscar en google gama punto app y esta es muy interesante porque me permite ya construir cosas igual hay que registrarse es muy rápido y cuando usted te registras y la vas a utilizar él te pregunta ¿qué quieres? una presentación un documento una página web yo le voy a decir quiero una presentación Andrew otra vez www.gama.m-a punto app app es que yo estoy mandando ahí al chat de zoom para que la gente pueda tener el click sacarlos para el whatsapp vale la acabo de la estoy pegando en este momento en el chat ahí la acabo de poner para que la tenga entonces yo una presentación powerpoint y él me dice vale vale pero sobre qué la quieres quiero quiero lo mismo la tabla periódica la tabla periódica yo tengo hasta 100 palabras para dar una sentencia más clara o por ejemplo una presentación que explique qué es la tabla periódica entonces yo le digo yo le mando la sentencia y él me dice excelente suena interesante y él me propone como unos una unidad o un orden de contenidos para generar la presentación entonces me dice podemos decir primero la introducción de que la tabla periódica la historia la estructura que son periodos y grupos propiedades aplicaciones y conclusiones y yo digo sí me interesa pero no quiero hablar o más bien bueno lo voy a dejar igual pero yo puedo cambiar el orden yo puedo subir un tema bajar otro pero aquí me está diciendo el orden de la presentación asumamos que me gusta y está bien y le digo continuar entonces él me dice que en qué formato quiere la presentación y él me da al lado derecho varios juegos de colores para manejarlo yo le digo quiero esta azulita porque es como azul con blanco la veo mejor y le digo continuar y miren esta esta es impresionante esta presentación miren lo que está haciendo yo tengo mis manos acá quietas miren lo que él está haciendo me empieza a armar una presentación miren resumiendo eso que él me dijo de lo que podía hablar de la tabla periódica me la organiza con un diseño bastante bueno me pone las imágenes relacionadas al tema y me empieza a crear la presentación esto es muy poderoso porque a veces nosotros manejamos bien el tema lo sabemos bien pero armar una presentación el diseño el estilo el juego de colores eso quita bastante tiempo en cambio esta aplicación ya me da una primero me organiza la información me la sintetiza y me la organiza y miren lo interesante que es y la creo vamos a ver cómo quedó me voy desde arriba te dice explorando la tabla periódica bienvenidos quién la hizo me pone una imagen representativa me organiza la tabla periódica me habla de la historia la tabla periódica una mini línea de tiempo me habla de la estructura que son por periodo y grupos bloques me explica cada periodo y grupo que tiene las propiedades en fin pero si yo quiero yo también puedo editar esto en línea aquí es donde ya como experto como maestro experto o que maneja el tema yo puedo empezar a borrar información a introducir información o yo aquí yo digo yo necesito un slide intermedio que me permita no sé agregar un ejercicio una actividad unas preguntas orientadoras y le digo aquí más y miren que me me genera el espacio o si yo digo esta imagen de acá arriba no me gustó mucho no es muy clara la selecciono y arriba yo le digo editar imagen entonces él me abre un menú más amplio y yo puedo escoger la imagen que yo quiera o si ninguna me gusta yo acá arriba en búsqueda de imagen en la web yo puedo aquí escribir el nombre y él me busca imágenes en internet y las trae y yo digo me gusta más esta imagen entonces la selecciono y miren como la cambio y yo ya puedo empezar a editar la información en línea me ayudó a secar los elementos más importantes a sintetizar la información me dio un diseño inicio de prueba y yo ya ahora sí puedo empezar a afinarla puedo ampliarla puedo modificarla es más la presentación que estoy usando hoy para este webinar me apoyé en el diseño gráfico en esta herramienta lo que hice posteriormente fue ya enriquecerla empecé a jugar con lo que yo sé con las imágenes con el estilo personal información que la inteligencia artificial me dio mal la corregí la actualicé o la quité y realmente funciona mucho para esos materiales educativos esas presentaciones es una herramienta espectacular yo después la puedo exportar como powerpoint yo le digo por aquí en compartir y yo la puedo exportar y la puedo bajar como pdf o la puedo bajar a powerpoint la versión gratuita me da 400 créditos para trabajar 400 créditos es bastante para presentaciones son como 6 o 7 la versión de pago pues me da mucho más pero son herramientas que podemos estar utilizando y aprendiendo de ellas hay otra muy buena para estos trabajos también académicos se llama chat pdf se las voy a copiar ya aquí en el chat para por si la quieren ir consultando ahí se las acabo de poner se llama chat pdf chat pdf lo que hace es que la base de datos que él va a tener para analizar la información no es cualquier base de datos es un documento que yo le doy cuando yo ingreso aquí a esta herramienta él aquí me dice que arrastre el pdf aquí a este espacio entonces yo lo que hago es que yo minimizo la ventana con clic sostenido selecciono un archivo pdf y lo arrastro y lo pongo aquí cuando lo hago él inmediatamente empieza a procesar en poco segundo la información yo ya subí un archivo porque él aquí abajo me genera un historial de los archivos que he subido yo aquí tengo uno por cuestiones de tiempo ya lo subí y yo subí un archivo que se llama claves para reducir las brechas educativas es un documento bastante bueno es hecho por la fundación telefónica y me gustó pero es un documento extenso y de pronto en este momento no tengo tiempo para leerlo o necesito una síntesis muy general para saber si es un documento de estudio válido que necesito miren es un documento de 75 páginas cuando yo subí el documento esta herramienta inmediatamente es más me genera unas preguntas de ayuda él me dice por ejemplo aquí usted puede preguntarle cómo puede la innovación ayudar a reducir las brechas educativas la inteligencia artificial analizó el texto analizó el contenido y él sabe qué preguntas serían importantes de hacer vamos a hacerle esta pregunta recuerden la respuesta va a ser solamente con base en la información que hay en este archivo no se va a ir a buscar información en internet solamente la que hay en este archivo miren le lancé la pregunta él busca la información en este y solamente en este pdf y miren me dio una respuesta entonces según él y me dice que en la página 4 encontró esta información la innovación puede ayudar a reducir las brechas educativas o por ejemplo yo le puedo decir resume el pdf en un valor y él me está haciendo un resumen general del documento entonces esto me puede servir a mí como material de estudio para saber el documento cómo está para qué él me dice vea las claves para reducir la brecha educativa aborda la importancia de la innovación en la educación para reducir desigualdades sociales toda la información la sacó la analizó y me respondió según este documento que yo subí es un muy buen apoyo sobre todo cuando queremos analizar documentos antes de profundizar en ellos ¿listo? hay muchas más herramientas como les digo aquí la inteligencia artificial más que conocer todas las herramientas es entender la lógica de cómo nos pueden ayudar porque buscar en internet herramientas es muy sencillo yo le digo a Google curadurías de herramientas de inteligencia artificial y me va a generar todas estas le voy a compartir esta dirección de internet en el chat esta es una especie como de tabla periódica por eso tenía la tabla periódica en la cabeza es como una tabla periódica pero de herramientas de inteligencia artificial hecha por la docente Andrea Oviedo es gratuita es de uso abierto y miren si yo me paro en cada una de estas herramientas me da una breve descripción qué es y me da el enlace para abrirlas todas son herramientas con base en inteligencia artificial les voy a pegar aquí en este momento en el chat la dirección de esta infografía que les hace ya una curaduría importante de herramientas con inteligencia artificial y por último como ejemplo de estas herramientas por supuesto la que Diana les comentaba ahorita que es Eduteca Lab Eduteca Lab es de uso gratuito es de la universidad y CECI es creada por el centro Eduteca aquí les voy a compartir la dirección y es un sitio que permite tener a la mano hasta el momento cuatro herramientas digo hasta el momento porque va a seguir creciendo que me permite básicamente hacer lo siguiente con idea me permite hacer proyectos de aprendizaje y me hace unas cuantas preguntas y yo las respondo y me genera un proyecto o rubric me permite crear rubricas planeo me permite crear cursos y mítica me permite hacer un autodiagnóstico por medio de 25 preguntas para saber cómo está el uso de las TIC o la incorporación de las TIC en una institución educativa vamos a usar una rubrica entonces simplemente ingreso cuando uno entra por primera vez en la parte superior aparece ingresar el único requisito es tener un archivo de Gmail para poder ingresar quiero crear una rubrica ingreso aquí a rubric y él me dice crea tu rubrica y esto tiene una ventaja enorme es que me permite dar unos parámetros un prompt bastante afinado bien hecho que me garantiza que lo que yo voy a obtener es una rubrica como yo la necesito y que no me va a empezar a soltar lo que me pasó a mí ahorita información que pronto no necesito que no está bien afinada y además la herramienta me permite almacenar lo que yo hago y compartirlo o ver lo que han hecho otros él me dice eres de educación superior o secundaria como soy secundaria no digo que soy de educación superior seleccione el área académica bueno soy de soy docente de matemáticas ¿de qué asignatura? de álgebra ¿la rubrica es para estudiantes de qué edad? bueno para estudiantes de 9 a 10 años o de 11 a 12 años ¿qué tipo de rubrica quieres? porque normalmente conocemos la analítica pero está la holística la verificación la escalar la de observación en fin si no entiendo cuáles son esas rúbricas le hago clic doy clic en este botón moradito y él me da una explicación general de qué es cada rúbrica voy a escoger la analítica de cuántos niveles de gradación voy a escoger 5 y él me dice qué tema y yo le voy a decir números fraccionarios si yo quiero puedo poner un objetivo de aprendizaje el objetivo de aprendizaje si lo pongo en la rúbrica la va a restringir al objetivo pero no no tengo objetivo de aprendizaje lo voy a dejar así y le digo crear rúbrica él ahí se tarda más o menos un minuto minuto y medio para empezar a hacer la rúbrica y ya se las muestro mientras pasa ese minuto y medio bueno fue mucho más rápido que creía mire aquí me generó la rúbrica me dice vea la siguiente rúbrica está diseñada para evaluar conocimientos y comprensión de números fraccionarios etcétera me generó una matriz una rúbrica con cinco niveles porque fue lo que yo escogí excelente sobresaliente bueno aceptable y bajo y miren esto esto realmente lo que demanda tiempo y lo complejo más allá si uno maneja el tema o no es hacer todo esto que está acá lo voy a agrandar un poquito por si hay algún docente por aquí de matemáticas si quiere analizar lo que arrojó pensé por si había algún cieguito miren los criterios miren él dijo vea cuando usted toque ese tema en chicos entre 11 y 12 años tiene que evaluar identificar fracciones equivalentes simplificar fracciones realizar operaciones comprender la relación y resolver problemas pero hay algo que ofrece la herramienta más allá de una sentencia y es que la herramienta está diseñada para que la herramienta pase por los tres saberes que se deben manejar en educación saber conocer saber hacer y saber ser por ejemplo el saber conocer identificar fracciones eso es un saber conocer pero simplificar fracciones y realizar operaciones eso ya es un saber hacer comprender es es también yo creo que es también un saber hacer que es un ejercicio analítico saber resolver problemas con fracciones me dice quien lo hizo la asignatura pero miren lo interesante puede ser que la rubrica no tenga todo lo que yo necesite quiero hacerle algún ajuste en la parte pero yo le digo edita esta rubrica y él me permite ya yo como docente entrar y hacer los cambios que quiera entonces yo digo aquí no no es excelente ni sobresaliente ni bueno o puedo aquí empezar a hacer ajustes puedo escribir borrar puedo hacer diferentes cosas puedo ajustar la matriz realmente a lo que yo necesite le digo guardar y cuando yo voy y entro de rubrica él me va a mostrar ya la rubrica diseñada con los cambios que hice la puedo imprimir la puedo bajar como pdf o la puedo compartir entonces cuando yo le digo compartir en esta dirección con esta dirección de internet mis estudiantes por ejemplo pueden ingresar yo puedo generar rubricas mandárselas a mis estudiantes y decirles aquí está la rubrica que vamos a utilizar por ejemplo para que lo tengan en cuenta aquí nos demoramos menos de un minuto haciendo esta rubrica para los que hemos hecho rubricas sabemos que fácilmente una rubrica de esta manera nos puede demorar un par de horas sobre todo porque la analítica tiene un nivel de dificultad adicional y es que los niveles de gradación son difíciles es fácil decir cuando es excelente y cuando es bajo son los extremos opuestos pero la diferencia entre sobresaliente y excelente o entre bueno y sobresaliente y la diferencia entre aceptable y bajo empezar a hacer ese trabajo de escritura de corrección de ajuste demanda mucho tiempo si yo me meto a descubrir recuerden que estamos en la opción rubricas puedo ver las rubricas que han generado otros docentes por ejemplo rubrica de lista verificación para el tema de áreas en geometría este lo hizo el docente Mario Mendoza hace cuatro minutos si yo ingreso miren aquí el docente hizo una rubrica pero que es de lista verificación o sea que él me da unos criterios y yo puedo decir si o no el estudiante los cumple si yo me devuelvo a eduteca lab pues voy a encontrar voy a encontrar por ejemplo idea yo le digo crea un proyecto crea miren que la misma lógica es una interfaz muy sencilla es un proyecto de clase quiero uno de educación artística que sea de apreciación artística la metodología lo quieres por aprendizaje basado en proyectos en casos en retos en problemas como lo quieres quiero aprendizaje basado en casos cuántas fases tiene el proyecto es un proyecto de tres fases y es para estudiantes de 9, 10 y 11, 12 años qué tema no sé teoría del color si yo quiero puedo dar aquí más información adicional recuerden entre mayor parámetro yo dé mejor es el resultado qué temas no sé no sé qué temas dar estoy bloqueado no sé qué enseñar no sé qué actividad hacer simplemente teoría del color le digo a la inteligencia artificial créame un proyecto de clases de cinco fases donde me plantees actividades objetivos de aprendizaje una matriz de valoración y de esa manera ya a mí como docente me ayudas por lo menos a tener una guía por donde empezar o tener una base para empezar a crear nuevas posibilidades mientras me crea el proyecto les voy a explicar otra herramienta que tengo aquí en este momento para que usted la vea al lado izquierdo abajo de mi pantalla ustedes ven que cuando yo hablo hay como un indicador verde que sube y baja cierto que tiene una K esta es una herramienta que se llama CRISP K-R-I-S-P CRISP es una herramienta con inteligencia artificial que me permite aislar los sonidos de fondo yo aquí en este momento me encuentro en la oficina al lado tengo compañeros de pronto a veces pasan personas hablando la señora del café en fin esta herramienta lo que hace es que detecta cuál es mi voz y inmediatamente sabe que lo que no sea mi voz la quita esta herramienta la versión gratuita te permite que al día tengas una hora de conferencias con esta tecnología la versión de pago pues te permite que la tengas todo el tiempo yo la conocí la utilicé mucho en la época de pandemia cuando todos nos fuimos a casa el perrito de la casa a veces la graba a veces timbraba en la puerta sucedían cosas entonces yo lo que hice fue que instalé esta aplicación y realmente funciona muy bien aquí ahorita se han dado sonidos ustedes no los han notado yo por ejemplo aquí le chasqueando mis dedos y casi no se percibe si yo la apago noten la pueden percibir si yo la prendo ya no la escuchan escuchan solo mi voz es realmente y funciona con la inteligencia artificial y funciona bastante bien sobre todo para esos ambientes ruidos miren que ya está el proyecto creado yo le digo aquí lo que me dice es que yo la puedo editar en fin la cierro y miren me creó todo un proyecto me da una introducción me plantea objetivos miren conocimiento básico de los colores primarios comprensión básica de cómo se mezclan los colores primarios me dice cuáles son los requisitos para este proyecto me dice la sesión 1 qué debe hacer el docente y el estudiante me dice en la sesión 2 qué deben hacer me dice paso a paso por sesiones qué va a hacer los recursos y hasta el final me plantea una matriz ahora yo digo este proyecto está como muy muy escueto muy sencillo yo le digo edita este proyecto y él me dice qué quieres editar y yo le digo no yo quiero que las actividades me voy a la opción de actividades me las refine me refine las actividades qué quiere decir que las va a refinar que las va a mejorar y él ahí lo que empieza es que como ya tiene una base ya previa de una versión inicial las actividades las vuelve aún más detalladas las amplía de pronto las modifica un poquito y me permite refinar como aparece ahí un proyecto donde me lo deja mucho más mucho más extenso y más detallado esto funciona mucho lo hemos probado por ejemplo en instituciones educativas oficiales donde los docentes tienen que plantear esos proyectos de aprendizaje que tienen que ver que son de ley pero a veces qué proyecto nuevo hago para que el estudiante indaiga algo diferente esta herramienta le puede servir aquí le digo guardar y vamos a ver qué pasó le digo ver proyecto y observen ya las actividades las pudo las refine ya las miren las actividades ya están mucho más detalladas me plantea más actividades en cada momento se acuerdan que ahorita eran unas muy cortas miren como ya me da actividades con un mayor nivel de detalle si yo entro a la evaluación le digo cree la evaluación y me la va a hacer nuevamente si me meto a descubrir miren todos los proyectos que han hecho hay más de 9 mil casi 10 mil proyectos de los docentes que han usado es una herramienta bastante nueva por ejemplo si yo me meto a ético y valores hay 500 proyectos por ejemplo aquí dice proyecto de clase el diálogo del banquete de platón y yo también puedo conocer otros proyectos hechos por otras personas que están hechos pues están organizados por asignatura entonces miren como la inteligencia artificial si la pensamos bien en educación nos va a traer realmente unas ventajas enormes aunque y con esto finalizo también me da unas posibilidades de uso están las posibilidades de uso extremas donde el estudiante o el docente utiliza la herramienta y copia todo igualito y lo presenta está el otro extremo que es la independencia total estos niveles de uso lo hizo el profesor Edry Robles es un investigador educativo mexicano él plantea por ejemplo dice está el otro extremo que es ignorar que la inteligencia artificial existe y no usarla para nada no ni lo uno ni lo otro yo puedo utilizarla para inspiración y creación para que mis ideas nuevas quitar ese problema de la pantalla en blanco y poder empezar a hacer algo puedo para generar borradores y retroalimentación obtener feedback yo le puedo preguntar entregarme corrige me entrega puedo por ejemplo para hacer combinación edición yo puedo decirle que me planteé cuestionarios encuestas o puedo para que el estudiante tenga una información le edite ligeramente pero yo como docente debo plantear actividades donde yo pueda ver eso que él hizo cómo lo aprendió y cómo lo va a aplicar recuerden no quedarnos con que creer que el estudiante porque sintetiza un concepto lo explica es suficiente tenemos que ir al hacer que lo que pongo a hacer que le propongo al estudiante con lo que él está conociendo en información que lo pongo a hacer para evidenciar que él aprende y también para que su aprendizaje se dé mejor manera y también que otros saberes puedo generar ahí trabajo colaborativo resiliencia ser más reflexivo ser más crítico ser más tolerante todo eso que permite inspirar ese trabajo ese trabajo activo que se da con los estudiantes todo esto cómo usar el uso de las herramientas TIC en educación cómo plantear proyectos entender la evaluación cómo se evalúa todo esto es algo que nosotros abordamos en la maestría en educación mediada por las TIC en esta maestría pasamos por todo lo que es la educación fundamentos manera diseño evaluación currículo desde lo ético herramientas de las herramientas TIC pero con un pensamiento educativo para sacarles mayor provecho obtenemos por ejemplo entre otras la maestría en innovación educativa y es cómo todo esto me puede servir también para innovar en educación con tres ejes claramente ABP emprendimiento lo socioemocional que es tan importante cómo yo puedo realmente indagar y crear otras formas de aprendizaje donde el uso de las TIC lo que hacen es enriquecer los ambientes de aprendizaje nunca van a sustituir al docente lo que van es darle mayores herramientas para que el docente cree cosas más innovadoras donde el uso de las TIC sea más enfocado donde las TIC me permitan cumplir esos objetivos de aprendizaje entonces con esto les quedo a las gracias realmente aquí podríamos quedarnos mucho más tiempo el tiempo es corto pero este es un abrebocas de lo que es la inteligencia artificial el llamado es úsenlo pruébenlo no le huyan más bien miremos cómo lo podemos usar a favor aquí vimos unos ejemplos muy sencillos y concretos y la invitación es a explorar y aprender de esto que definitivamente es la revolución en tecnología de los últimos meses y realmente marca una diferencia de lo que es de aquí en adelante tanto el aprendizaje como la enseñanza muchas gracias a todos muy bien bueno ahí nos están preguntando por pues por los enlaces de la grabación ya lo tendrán los que se inscribieron por el PIWA que fue el que mandamos hace días ya tenían el digamos ahí ya nosotros tenemos sus correos no sé si muy brutal dice Weimer sí o sea la cosa es espectacular hay que cacharrearle ahí tenías varias preguntas en el chat pero es que han pasado tantas y tan rápido que te digo que no he podido sí pero aquí dicen que compartir el video claro que sí los webinars preguntaron por la de minimizar el ruido la de los pdf ah bueno la de minimizar el ruido venga funciona muy bien se llama Chris no ahí han estado mandando además tienes auxiliares hay dos personas que han estado todo el tiempo como replicando y hay gente que ya tiene se nota que hay unos que ya son expertos en uso de tecnología esta de Chris es muy buena realmente es una hora al día realmente es lo que uno necesita en una reunión funciona bastante bien ahí me ha servido muchísimo sobre todo en pandemia fue de gran utilidad Martín Matizen por ahí ah bueno por ahí ya John lo había compartido Eduteca Lab miren la miren la infografía que les compartí hace un rato en el chat ahí la profesora hace realmente hace una curaduría de unas muy valiosas pero también entre en internet y escriban curaduría herramientas de inteligencia artificial y van a encontrar muchísimas realmente de aquí en adelante prácticamente todo va a querer tener inteligencia artificial el canvas que ustedes utilizan para hacer presentaciones en línea ya tiene una opción para hacer presentaciones con inteligencia artificial similar a lo que les mostré hace un rato con gama dice chat pdf tiene un límite de páginas que deja subir la versión gratuita tiene un chat tiene un límite creo que de 60 páginas la versión de pago no pero entonces aquí hay un truco si tú tienes un pdf de 120 páginas se mete exacto a a lo pdf que es una herramienta que te permite coger un pdf y dividirlo en documentos más pequeños entonces lo puedes dividir en algo más pequeño y puedes utilizar estas herramientas pues mira aquí está te permite unir pdf o dividir pdf tú entras y si son de 180 pues lo divides en tres pdf y te permite pues esta opción de subir varios archivos y empezar a preguntarle a ver qué otra pregunta hay por aquí Aleja están diciendo que el formulario no se deja contestar que si existe alguna manera de citar la inteligencia artificial por ahí preguntaron que si las fuentes de las que él saca la información se referencian y cómo hay una manera de referenciarla si hay una manera de referenciarla y es decir esta igual eso es que esto es tan nuevo que se está formalizando pero una manera es ser honestos y decir esta presentación este documento este informe se hizo apoyado por inteligencia artificial con tal herramienta y se dice simplemente por aquí el profesor o Andrés pregunta cuál es el puesto de la maestría bueno yo les dejo internamente ahí van ahí van bueno ya les estaba contando ahí pues porque algunos de los que están aquí son estudiantes de la especialización de la maestría por ahí vi que tenemos egresados también entonces digamos estas son actividades que hacemos para mantenernos conectados con nuestros egresados con nuestros estudiantes con la gente que está interesada en los programas los profes con los que casi siempre los que tenemos en los webinars son los mismos profes de la maestría Vivian Unaz es profesora en dos o tres de los posgrados la doctora Lucía Paz que también viene a fin de mes también es profesora en los posgrados de CAN además el que tendremos de primera infancia también es una profe de la maestría en atención a la primera infancia entonces siempre lo que hacemos es que lo que los profes hacen que es así súper guau como lo que hace Andrés pues tratamos como de compartirlo para que nuestros egresados sientan que no pierden contacto con la U para que nuestros estudiantes puedan recoger también todo el tiempo y para la gente que está interesada pues en conocer los programas cada programa tiene un costo distinto yo me imagino que te fue presente ahí están mis estudiantes de de Aylinita no te han mandado la información de Silia ahí está conectada hay varias conectadas de las chicas que Alejandra Rivera o si no Paola en bus también tenemos doctorados no todavía no tenemos doctorados estamos en proceso como de pensarnos uno por ahora estamos en maestrías entonces bueno ya ellas les van contando si ustedes van contestando ahí chicas porque ellas están ahí como acompañándonos los los como los valores de cada uno de los programas porque cada programa tiene precios distintos tiene modalidades diferentes tenemos en modalidad presencial en modalidad virtual en modalidad sincrónica en modalidad sincrónica hay toda una gama como de y de temas también por por como para explorar que es como la parte más chévere que tenemos un montón de temas te voy a compartir esta esto que está también en pantalla y dale click para que la gente vea que cuando uno toca el número sale así el pum eso de aquí se las acabo de compartir esta es una infografía bastante interesante la encontré en internet miren como el internet ofrece cosas muy valiosas y sobre todo siguiendo gente muy interesante es una infografía ya la puse en el chat que me da 30 ejemplos de uso de de proms en educación entonces miren él me da 30 posibles usos por ejemplo la 7 dice agrégalo a la rutina el pensamiento no otra más a ver pídele un consejo pídele un feedback para calificar el trabajo de un estudiante es el número 5 si yo le hago click al 5 si yo le doy click él me lleva a una página donde me muestra cómo funciona la explicación y me dan los prompts quiere decir cómo armo esa sentencia como instrucción como dirección yo le digo parámetro yo le digo parámetro consigna como qué le digo a chagipití o a cualquier inteligencia social para que me haga caso pues lo chévere esto es que no necesitas saber lenguaje de programación yo fui la más feliz yo no fui a aprender a programar y esto me parece fantástico porque es pues muy sencillo y muy útil mira por ejemplo el número 18 es que Andresito te digo es que yo ahora apenas veo los números y un muñequito va a ingresar la letra no pero yo este si no me lo deja agrandar porque es genial y si me la bloquea pero dice la 18 genera indicaciones y preguntas para facilitar discusiones entonces cuando yo selecciono el 18 me llevo a una página donde ya me muestra ejemplos este si la puedo agrandar que me dice que sentencia que prom que parámetro le puedo yo dar a chat GPT para que me ayude a lo que acabo de decir que es facilitador de discusiones entonces es una es una infografía bastante interesante ahí se las acabo de compartir en el chat para que lo miren y tengan más ideas y ejemplos de uso de la inteligencia artificial en educación yo creo que además de esto que los profes podemos usar digamos uno como profe puede hacer un cuisecito rápidamente hay un montón de ayudas que que uno puede que es que que la inteligencia artificial le permite para desarrollar en las clases ya como lo has mostrado Andrés pues hacer rubricas generar proyectos sí pero también tenemos que pensarnos como que vamos a hacer que vamos a ponerle a nuestros estudiantes a hacer con este tipo de cosas porque ellos pues ellos encontraron el chat GPT primero que nosotros no crean que es que nosotros vamos volando y nosotros vamos detrás de ellos y ellos ya saben entonces uno lo que le puede pedir es si ellos escriben un texto por ejemplo y pedirle a chat GPT que lo escriba tres veces y que ellos puedan decir bueno porque me gusta cuál texto es mejor porque me gusta más que el otro sí cosas que chat GPT pues no pueda generar por ellos no pueda generar por ellos ellos lo van a usar de todas maneras pero Diana pero mira aquí algo importante es miren esta parte de retos de usar la IA por ejemplo la inteligencia artificial nunca va por ejemplo a comprender un contexto ni va a tener esa empatía que maneja el docente para generar y facilitar el aprendizaje o por ejemplo nunca va a tener esto la intuición pedagógica nosotros con ver un estudiante su expresión su sentir eso lo he hecho a preguntar todo está claro y ver un salón podemos identificar y tener intuiciones de cómo está el aprendizaje y cómo facilitarlo eso es algo que la inteligencia artificial no lo puede hacer o el pensamiento crítico cómo movilizar al estudiante para por ejemplo por medio de mayéutica y ejercicios muy uno a uno o sea esto nunca lo va a hacer la inteligencia artificial pero lo que digo es que como los muchachos lo van a usar para entregarnos cuando digamos escribir un ensayo sobre tal cosa el chino va a ir a chat GPT le va a meter le va a pedir que lo escriba y lo va a entregar a nosotros tenemos que nosotros saber qué hacemos con eso si chat GPT puede escribir el ensayo sin que esté la voz del estudiante sin que el estudiante sea crítico frente a lo que aparece allí pues quiere decir que el profe puso una tarea que la puede hacer la inteligencia artificial y no una tarea que la tenga que hacer el estudiante entonces uno dice bueno díganle chat GPT que con este título genere tres ensayos ahora me van a decir cuál les gusta más por qué les gusta más qué era más importante de este y de este analicen al chat GPT y analicen las propuestas que les están dando que eso sí lo pueden hacer los muchachos sabiendo que chat GPT les va a traducir yo soy profesora en inglés ¿no? mis estudiantes incluidos los que están aquí que ya estamos hablando por el chat de chat GPT me va a ayudar a escribir mi tesis de maestría lo que va a terminar de pasar es que qué encontraron en los contextos no lo pueden por ejemplo si uno manda a los chicos a hacer una observación de vamos a mirar qué proyectos por ejemplo que hacen en las maestrías queremos enseñarles estadística y queremos enseñarles reciclaje y queremos enseñarles tecnologías todo en un proyecto dice uno espérate que reciclaje con estadística y tecnología está complejo y resulta que no ponen a los chicos a buscar qué comieron los pelados entonces todos los días revisan las basuras del salón clasifican eso no lo puede hacer chat GPT clasifican los empajes que encontraron cuáles botellas si tomaron jugos si tomaron gaseosas si tomaron papitas lo que comieron luego lo que hacen es que proponen qué pueden hacer para reciclar en qué van a utilizar esos residuos que chat GPT puede dar ideas pero no lo puede hacer efectivamente y después se iban a la estadística y tenían que meter los datos en el excel de cuántos paquetes de papas margaritas cuántos paquetes de papas caleñas de rosquitas caleñas cuántos paquetes y entonces los muchachos aprendían a usar el excel por ejemplo y luego bueno van a graficar qué fue lo que más comieron los niños del salón compare salón tercero A con tercero B si los muchachos van y revisan la basura sacan el listado pues ahí pueden hacer un proyecto que chat GPT no se los puede hacer por ellos ellos sí podrían usar como chat GPT ayúdame a presentar esto más bonito chat GPT ayúdame a hacer una presentación chat GPT ayúdame a hacer el informe pero no les puede decir qué comieron los compañeros del salón porque eso solo lo pueden hacer los chicos entonces es también pensarse los proyectos en donde la inteligencia artificial les pueda ayudar a ellos pero que no se los pueda hacer sí también es no son el remedio para la memoria y la sabiduría no es cierto es el hacer es lo que tú dices mira que todo lo que tú dices Diana es aprendizaje activo como yo veo que el estudiante es capaz de hacer algo con ese saber y ahí es donde hay chicos hay estudiantes que son buenísimos con la memoria y recitando conceptos pero en el hacer qué y en el hacer es donde vemos si ese conocimiento es bien aplicado y es aquí donde ven el reto para nosotros los docentes sabemos que esto está cómo lo podemos usar a favor del estudiante también que a él le sirva pero también entonces cómo lleva al estudiante a otro nivel esto me ahorra tiempo el tiempo que yo me voy a ahorrar haciendo trabajos proyectos rúbricas textos lo puedo utilizar más en hacer un acompañamiento y una retroalimentación a mis estudiantes porque todos sabemos que la labor docente demanda mucho tiempo en todo ese trabajo documental entonces si esto me puede ayudar en esa parte el otro tiempo lo puedo utilizar revisando retroalimentando dando opciones de mejora acompañando al estudiante haciéndole un acompañamiento más individualizado es un tiempo que la inteligencia artificial me lo puede facilitar para yo hacer un ejercicio docente más cercano al estudiante exacto y también a los chicos entonces pensemos unas tareas en donde ellos no puedan donde el chat y piti no tenga la respuesta porque toda la información ya está en línea ya no hay lo que es cómo piensan qué piensan cómo lo desarrollan creo que el secreto está lleno de dejarnos quisiera usar la palabra atormentar porque es que toda esta tecnología y nos dicen no espérate para dónde vamos a ir a parar los profes si esto ya nos diseña todo pero es precisamente no dejarnos atormentar saber que nuestros estudiantes también lo van a estar usando y pensarnos proyectos pensarnos tareas de aprendizaje pensarnos actividades de aula en las que ellos puedan usar la inteligencia artificial porque la van a usar con nuestro permiso o sin él y proponerles actividades que los hagan pensar sobre cómo se usa ser críticos frente a lo que están usando y que de todas maneras sean ellos quienes alimenten también la inteligencia artificial con sus aprendizajes con sus experiencias con lo que van construyendo en la clase claro que sí claro que sí es como cuando apareció cuando apareció Google no ya Google está todo copiar y pegar y ya eso dejó de ser un problema para los colegios llega la inteligencia artificial ah el miedo no después de que nos habituemos y lo sepamos usar a favor de la educación va a dejar de ser un problema y se convierte en una herramienta más pero eso ha pasado en todas las áreas no solamente en educación se acabaron las agencias de viaje porque para eso está booking y despegar se acabaron los carteros que entregaban cartas porque ya para eso está el correo electrónico el whatsapp y todo lo demás se acabó el teléfono fijo el telegrama ni hablemos del telegrama ya nadie sabe qué es eso hay que hay que aprender pues adaptarnos esperemos que no volvamos a la edad de piedra donde tal vez volvamos a señales de humo no creo que va a pasar vamos a seguir con tecnología claro aquí dice Juan Carlos en el chat toda cultura se adapta a la tecnología claro y es usarla para bien para bien exacto bueno creo que esas eran las preguntas que habían hecho ahí pusimos los datos pusieron pues Johanna y Luisa y y y y Ricardo como los contactos para la gente que está interesada en los programas los que llenen la encuestica sobre el enlace sobre la sobre el webinar de hoy pues les mandamos ahí quedamos con sus correos para enviarles después creo que no hay más preguntas por contestar no sé si alguien yo ahí contesté algunas iba pasando las otras las discutimos aquí creo que ahí quedaron evacuadas listo entonces bueno no siendo más voy a dejar que aquí el micrófono para que le den las gracias al profe Carlos Andrés gracias muchas gracias Carlos Andrés excelente gracias profe Diana Margarita gracias 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 a todos por asistir muchas gracias profe felicitas gracias igualmente gracias 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 para todos bueno ahí les queda entonces la idea ya les mandaremos el enlace Andrew gracias no a ustedes por invitarme y espero pues que nos va a tocar hacer otro ahí la gente está diciendo iba a haber más o más chats de esto metamos evaluación voy a decir Angelita que metamos evaluación eso evaluación claro que sí muchas gracias por este excelente hola bueno muy bien ojalá les sirve cacharrén cacharrén y cualquier cosa nos escriben a contarnos cómo les fue bueno Diana muchas gracias a todos por asistir y feliz resto de día chao Diana chao 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 a todos feliz noche gracias chao Wilma feliz noche tan calor en República Dominicana no pues claro menos mal que tal República Dominicana lloviendo con frío no uy estaba el profe Milton y no habló doctor usted que también tiene que ir a invitar a los estudiantes evaluación están pidiendo chau 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 chau